Sí, es el del PAN, es Moreira, pero ya que estamos en esto, dice, bueno, sí, el hermano, sí, pero también fue gobernador. Fíjense lo que hacían. Termina un hermano del gobernador y entra otro hermano. Digo, le deja la gobernatura al hermano. ¿Estábamos bien? ¿Así? ¿Así era la cosa? ¿Eso es lo que debe suceder en el país? ¿Nos gusta eso? O esto, que es una promiscuidad política, que no cada partido tiene principios, que no cada partido tiene su programa de acción. Nada. Pura simulación. Bueno, pues ya.